Cuando el cielo se hace agua, pega un salto y ¡jo! una nube. Tanto sube lo que baja, como baja lo que sube. Shush. Ah sé, Shush... ¡ENUY! BOTCIIII! PECKLE, PECKLE, PECKLE!!! Yo Marcello Yo Marcello Yo Marcello Y tú Yo Marcello Y tú ¡Estoy volando! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Gracias, Luz Gracias, Marcello ¡Luz! ¡Volveré! ¡Adiós! 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 ¡Volveré! ¡Hio! 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 ¡Woo! ¡Luz! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fuck him! ¡Fuck him!